... Queridos amigos, vaya, vaya jornada de retrofútbol. Marcada por un partido en concreto que vamos a repasar, pero antes de eso, Kempes y su maestría. El defensa del Real Valladolid Santos aún está buscándose la cintura. Vaya estocada de matador, vaya estocada para el Valladolid, porque los de Pucela ya están con un pie y medio en la segunda división. Pichichi Marialberto, 13 goles, ahí es nada. La K de oro de momento. Pero otra K también brilló y le persigue con 10 goles en la tabla. Asensi sobre Carrasco, centro perfecto y vean lo que ocurre. En las posteriores tomas ustedes comprobarán la capacidad de asalto y la altura que alcanza el delantero ariete de Innsbruck. Nadie podía presagiar lo que iba a ocurrir en el Nou Camp. Un gol a cero, partido entre dos equipos que tienen que verse las caras con el campeonato y de momento todo normal. Vean el remate. Un remate de los que hacen época y en esta toma de los servicios informativos del retrofútbol, la capacidad increíble de elevarse. Yo creo que es para póster o creo que es para un auténtico cromo. Sin embargo, el partido vagaba por los rumbos de la normalidad. Tirapu arranca fuerte con coraje el habilidoso Manu Sarabia, que le va a devolver la pelota. Y vean. Hay que golazo y efectivamente lo decíamos en vivo y así era. Tirapu milimétrico, castañazo preciso con dirección a la escuadra. La pantera rosa, lo van a ver, Sarabia, el mejor compañero de viaje para poner el Adidas blanco donde hay que ponerlo. En ese instante y con dos son el marcador, todo podía ocurrir. Sin embargo, un penalti sobre Maradona y después la reacción de los azulgrana convirtieron este partido en algo inolvidable. Y elegimos aquí en el resumen de retrofútbol la última jugada, porque ejemplifica lo que pasó. Tiro al palo, mala suerte, el Atlético con coraje que lo intenta. Van a ver cómo Artola va a embuchar la pelota. Y lo que pasa ahora es una obra de arte. El Da Vinci del gol va a actuar. Toca Sensi. Perfecto cruce de Rechac. Y simplemente, sin palabra, nos deja Diego Armando Maradona. Con detalle de este golazo, podemos precisar, podemos observar algunos detalles. Perfecto el pase del señor Otoñal Rechac. Gran rendimiento en esta temporada. Y cómo Diego Armando va a elevar la pelota por encima de Hueco. Y después, un regodeo muy canchero. Propio de alguien que ha crecido en los potrelos argentinos. Sin temor, cinco defensas sobre él. Ahí está solo, solo absolutamente en la banda del Nou Camp. Vean Goicochea cómo se va, como el trolebus de Baracaldo. Y aquí se va a detener. Con esa frialdad y la pone donde no llegan. Ni las telarañas. En fin, 9-1, marcador de ciencia ficción, marcador de todo tiempo y muchas risas con los cuñaos. Risa y lágrimas que fueron compartidas en una dirección y otra. Aunque el 9-1, como digo, quedará para la historia. El Salamanca líder es lo alucinante. La Liga en un puño. Por supuesto, toda la emoción. A falta tan solo de cuatro jornadas. Salamanca, Murcia, Valencia. ¿Quién ganará? Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelona. Todos ahí. Os esperamos en esta experiencia maravillosa. A la que llamamos, a la que conocéis como... Retrofútbol. Contar. Love. ¡Oh my god! Bye.